Hay un error que constantemente veo en atletas, especialmente en aquellos nadadores intermedios y lo he visto mucho en nadadores avanzados que inclusive compiten a nivel ya nacional, internacional, lo veía muchísimo y es que cruzan la abrazada al nadar en la fase de la entrada y en la fase de cuando haces el empuje. Ok, antes de seguir con el video, te quiero invitar a que si te gustan mis videos, por favor te suscribas y le des like ya que al hacerlo me estás ayudando a que siga creando más contenido para ti. Ok, regresemos al video. Como mencioné anteriormente, muchos nadadores cruzan la abrazada en la fase de entrada y en la fase del empuje. Recuerda que cuando estamos haciendo la abrazada, tu cuerpo sigue tu brazo. Es decir, si tú estás cruzando la abrazada hacia un lado, vas a nadar hacia un lado. Si la estás cruzando hacia el otro, vas a nadar hacia el otro lado. Entonces realmente estarías nadando en zigzag. La idea es nadar lo más recto que sea posible. Cuando estamos en el agua, estamos horizontal. De esa manera horizontal, causamos menos resistencia. Ya cuando empezamos a crear movimientos, causamos más resistencia, pero hay maneras de aprovechar esto para movernos hacia adelante. Entonces, una de ellas es manteniendo tu brazada cuando entra al nivel de tus hombros sin cruzar la abrazada para que puedas seguir nadando derecho. Aquí les voy a mostrar un ejercicio que tú puedes hacer si eres de los que cruzas la abrazada en la fase de entrada. Este ejercicio te va a ayudar. La idea es tener un palo, un tubo. Aquí yo estoy usando algo plástico que es más o menos del tamaño de mis hombros. Y entonces tratas de mantener tus brazos agarrándolo a la altura de tus hombros y vas a ir haciendo cada abrazada y tratando de agarrar el tubo en el mismo lugar. De esta manera estarás asegurando de que no estás cruzando tu brazada. Ahora, si eres de los que cruza tu brazada a la hora del empuje como en forma de S, también esto no te va a ayudar porque no te vas a mover hacia el frente. Vas a estar moviéndote hacia los lados. Entonces, una manera de que tú puedes trabajar esto es usando un snorkel y haciendo una pausa a la hora del empuje manteniendo el codo elevado. ¿Por qué digo un snorkel? Porque así de esta manera te puedes enfocar nada más en tu brazada y no tener que pensar en la respiración. Porque muchas veces cuando pensamos en la respiración, entonces se nos descontrola todo. Pero si no tienes un snorkel, igualmente lo puedes hacer sin un snorkel. Trata de observar tu brazada, de que mantengas el codo elevado. Haces una pausa de dos a tres segundos y esto te va a ayudar a mejorarla. Entonces, esas dos cosas te pueden hacer mucho más lento. Al mejorarla, te voy a asegurar que vas a mejorar increíblemente. Ya que con esto vas a estar nadando hacia el frente en vez hacia los lados. Eso pasa mucho, especialmente si tienes más fuerza en un brazo que el otro. Tiendes de irte a un lado, más de a un lado que del otro. Y eso puede causarte resistencia y hasta nadar de más. Inclusive, si estás nadando aguas abiertas, vas a estar nadando hacia lados que no debes estar en vez de nadar correctamente, que es recto. Y bueno, mis amores, eso ha sido todo por hoy. Recuerda que si te gustó este video, no olvides suscribirte y darle like. Nos vemos hasta la próxima.